Ok, Melchor Conquestro, gracias por estar aquí en el boxybar.com ¿Cómo está? Bien, bien, más que nada pues coincide hoy con una fecha muy grande para mí Hace 29 años me coronaba por primera vez campeón del mundo Derrotando al filipino, al filipino Rolando Pascua en el foro de Inglewood, California Felicidades en esto y sí, me acuerdo de esas peleas ¿En qué tiempo era para el boxeo? Ahí en el foro, en esos tiempos Una época muy buena, ya no es así como antes Así es, también salimos campeón de un torneo de Boy Wacer Pascua era un peleador, no se oye mucho de él Pero era bien bravo, me acuerdo su pelea cuando era el primero que noqueó a Chiquita González Y qué paliza le puso Sí, realmente, pensaron que era para mí también una paliza Pero volteamos los pronósticos Y ahorita hablamos de todas esas peleas Pero originalmente, ¿de dónde es usted? De un pueblito cerca de Campeche, provincia Hay que volar a la Ciudad de México De la Ciudad de México hay que volar a Campeche Y de Campeche, pues como a 20 minutos está el pueblito ¿Cómo era ahí creyéndose de chavalito ahí en Campeche? Pues comencé a los 17 años Tuve peleas muy pocas en el terreno amateur, 7 peleas Donde también me coroné campeón nacional Creo que vine un poquito de sapiencia Porque así como llegué, así me pelearon Y ya ese mismo año debuté profesionalmente Y arrancamos una carrera Que jamás imaginé llegar a donde llegué Y en primer lugar, ¿cómo encontró el deporte de boxeo? ¿Cómo el boxeo encontró a usted? Pues yo creo que me encontró a mí En ese sentido Porque vi que unos amigos del pueblito Se venían a Campeche a entrenar Pero no sabía qué Y les pregunté un día ¿Dónde van a entrenar boxeo? Y yo les dije Llévenme, salen Yo no conocía ni la ciudad Porque vivía en un pueblito Donde escasos recursos mi familia Que no he podido salir Ni a la cuadra de la casa Porque eran chingas de los padres Y creo que ese fue el pretexto Para salir de mi pueblo Y conocer un poquito Campeche Y iniciarme en la carrera de boxeo ¿Cómo fue la primera vez Que entró a un gimnasio Donde empezó el boxeo? ¿Qué es lo que miró en este deporte? Que ganó su atención Pues cuando llegué al gimnasio Estaba repleta Había mucha gente Y en lugar de acobardarnos Darme miedo o algo Me animó más Me pusieron a hacer todo lo que hace Todo un principiante llegando Y vieron que lo hacía muy bien Que a las dos semanas Me pusieron a pelear Me parece a mí incorrecto ahorita Como veo las cosas como entrenador Pero en ese momento Creo que las cosas eran diferentes Y el entrenador que había En esos momentos Me puso a pelear a las dos semanas Gané por knockout Y así vinieron todas las demás ¿Quién eran sus favoritos boxeadores Cuando usted estaba criándose O cuando empezó usted Pues ahí le va Cuando creo que miré la primera pelea Por primera vez Chavalo No recuerdo bien el año que era Pero sí recuerdo quienes pelearon Sugar Ray Leonard Con manos de piedra Durán Cuando el Sugar Ray Leonard Empezó a mover el pasito De la gallinita A girar sus brazos Y cuando manos de piedra Dijo No más Me empezó a gustar en ese momento El estilo de Leonard Fue lo que me ayudó Ayudó a meterme el boxeo Pero luego Empecé a admirar A un mexicano Gilberto Román Campeón mundial Super Mosca Que era el primer campeón De Nacho Bernstein Ajá Uno de los dos No sé si fue Zaragoza O Gilberto Román Pero uno de los dos Eran los dos primeros Y por eso puso al gimnasio A Román Exactamente Así es No primero estaba en el Vigente Saldívar Tenía a Gilberto Román Y a Daniel Zaragoza Y su tercer campeón de Nacho Fui yo Y de ahí Nacho Nos pasamos a un gimnasio Que se llamaba Granada Luego nos pasamos a los Baños Lunas Hasta que realmente Él puso su gimnasio Y ya tiene 28 años O 29 que lo tiene A su disposición de él ¿Qué piensa de cómo subió De entrenador A Nacho Bernstein? ¿De design? Sí Pues es un peleador Es un entrenador Este Con mucha Este Militancia Muy estricto En sus cosas Que realmente Es de admirarse Que no tiene miedo De correr A un campeón del mundo Porque en ese gimnasio Desde que se entra Él habla su idioma Y el único idioma Que se habla ahí Es el de él De nadie más Y yo creo que eso Lo sacaba adelante Porque ha disciplinado A muchos peleadores Que quieren llegar Y hacer lo que quieran Y los corre Sin tener compasión De uno A mí una vez Me corrió Cuando llegué con él Primera vez Me dice Paso por ti a correr A las 6 de la mañana Y yo no me levanté Porque en ese momento Era la primera vez Que iba yo a la Ciudad de México A entrenar con él Y vi nublado Y vi nublado Lloviendo 6 de la mañana Pues la ciudad inmensa Para mí Me dio miedo Y no me paré Llegué al gimnasio A entrenar Como a las 10 de la mañana Y me corrió Que no sirvo para esto Porque no me levanté A correr O sea Y es lo mismo Con todos Sí es lo mismo Con todos Con él no perdona a nadie Entonces Para él La disciplina Es 100% Así tiene que ser Por eso es lo que es Por eso ha entrado El salón de Alabama Por eso ha tenido 28, 29 campeones del mundo Y creo que todavía Le faltan más Eso sí Habló un poquito ahorita De su tiempo De ser amateur ¿Qué importancia Tiene Ganar esa experiencia Antes que entre Uno de profesional? Pues yo creo Que es grandioso Porque es donde se abre El paso Para iniciar una carrera Te repito Yo no tuve Grandes peleas amateur Nada más tuve Siete peleas amateur En ese mismo año Debuté profesional Yo creo que Los entrenadores Me dieron Con actitudes Que quisieron explotar Menos rápido Pero yo creo Que de acuerdo A lo Como yo llegué De acuerdo Como yo hice Pues fue rápido Haber comenzado Mi carrera Muy joven Y ser campeón Del mundo A los 22 años Pues para mí Fue genial Usted tenía el apoyo De Baby ¿Cómo ganó Ese apoyo? Porque De muy chavito No daba yo Ni los 48 kilos Pesaba yo 46, 45 Y era muy Muy delgadito Muy bajito De tamaño También como hasta La fecha Y me empezaron A poner varios Enano Me pusieron Bebé Y dije que no Hasta que llegó Un loco Y me puso Baby Pues me gustó Baby Baby significa Bebé ¿No? Se escucha mejor Y de ahí se quedó Donde yo fuera Me ponía el entrenador Babycock 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 Bueno Todos me conocen Y a qué punto Dijo que ya está listo Y dijo Pues ya Me voy a ser profesional Estaba bien listo Para eso Cuando entró Pues te repito A las peleas Números 30 Y era yo Un peleador Caxillero Que no salía De casa Que no salía De Campeche Ya fue cuando Llegué con Beristán Y Beristán Estuve inculcando Mucho Que en paz Un peleador opcional Se lo dimos La sorpresa ¿Por qué? Porque Beristán Creía en mí Y en ese momento Mendoza no creía en mí Sino simplemente Beristán Al ver que las cosas Cambiaron Pues Beristán tenía Toda la razón Del mundo Que podía haber sido Campeón del mundo Si tiene el ojo Para mirar talento Cuando lo ve Pues tiene 30 20 Campeones del mundo Eso sí Después de sus primeras Hay que irse Mirando su resumen Después de sus primeras Ocho peleas Tenía Tres ganadas Una perdida Y cuatro empates Y es El rey de los empates ¿Eso usted piensa Es el resultado De no tener Experiencia de meter? Pienso que sí Que eso pudo haber pasado Por no tener la experiencia Pero Lo fuimos adquiriendo Poco a poco Poco a poco Que llegué a ser 20 25 peleas Profesionales Y no figuraba yo Ni entre los 10 Primeros nacionales Ni los del mundo Pero de la noche A la mañana Aparece como Número uno Nacional Para pelear El título Nacional Fue cuando Se cancela Para poder ir A pelear El título Del mundo Porque en ese momento Había pasado Lo que le pasó A la chiquita Después de esas Otra peleas Tenía varias peleas Usted sin perder En marzo De 91 Peleó uno Que se llama Rolando Pascua Un filipino Allí en el Great Western Forer Por el campeonato Cosa que Y saben que Y saben que Se puede Conocer El ring Y parte Del escenario Y como fue Ahí mismo Pues me subí Al ring Comencé a hacer Sombrita Seguía desde el ring Comencé a ver Alrededor Y yo dije Hoy es mi noche Tiene que ser Y cuando me iba yo Directo A la pelea Pues no volteé A ver a nadie A nadie A nadie Llegué concentrado A lo que tenía que hacer Y cuando acabó La pelea Volteé a ver Y era un Genteerío Enorme Creo que había Como 7000 8000 personas Que yo dije Wow Fue genial Fue grandioso Allí en la casa De los Lakers De Los Ángeles Así es En ese momento La conexión Lo hacía Tony Curtis Esa noche Estando allí En Los Ángeles Como estabas Describiendo ahorita Este Estando allá atrás Antes de la pelea ¿Qué ha sentido Dentro de usted? Pues tenía yo La presión De querer ser alguien ¿Por qué? Porque soy De un De una ciudad Muy pequeña Provincia Donde no hay Este tipo de deporte Donde la gente De mi pueblo Cree mucho en box Y más que nada Motivado Para poder ser alguien En ese momento A las 2 de la mañana Mi pueblo está loco Porque había Un campeón del mundo Así como usted Estaba diciendo De que le gustó Mucho Sugar Ray Leonard Así lo boxeó Este A Rolando Este Sí De verdad Todos No un parecido Cuando recién llegué Acababa la pelea Y Los toyodistas Y todos Que fueron al aeropuerto A ver Me preguntaron Que que le tocaba Silberto Román Yo le dije No nada Pues es que pelea Es casi idéntico A él no A él pelea diferente Yo a él Me gusta como pelea Lo admiro Y trato de aprender De todos Y me enfoqué más En aprender Un poquito De Silberto Román Llegué a boxear con él En una ocasión Que me lastimó Las costillas Era yo Un novatito De 10 rounds Y él ya había sido Dos veces campeón Del mundo O tres Ya se estaba En su retiro Pero sí me sacudió Las costillas Y yo dije Wow Tengo que aprender Me esforcé más A emprender Y puros videos De él Él veía Cómo se movía Cómo se desplazaba Cómo tiraba su gancho De izquierda Cómo llaveaba Cómo contragolpeaba Cómo jugaba las cuerdas Y lo practicaba Simplemente yo llegaba Al gimnasio Y me decían Lo que tenía yo que hacer Y lo hacía Pero lo complementaba De lo que yo veía De los videos De ese señor Y atrasándonos Un poquito En diciembre de 90 Este filipino Este Rolando Pascua Fue el primero Que no pio A Chiquita González Le ganó el título Y este título Usted se lo ganó A Pascua A Pascua Sí Y desgraciadamente Tres meses después Lo pierdo Con la Chiquita González En junio En Las Vegas En su primera defensa Igual que Pascua Estaba siendo Contra usted Así es Pero yo creo Mucha gente Piensa que no me ganó La Chiquita Me lo favorecieron Enormemente Porque No se gana la pelea En un round Esta pelea Con este Rolando Pascua Miró algo En la pelea Que él tenía Contra Chiquita Que usted Garó Demuestra De qué hacer O qué no hacer Contra este filipino Me di cuenta Que si va uno Enfrente De Rolando Pascua Buscando un knockout Es muy contragolpeador Y contragolpeó A la Chiquita Con un gancho A la cara Al estómago O upper Luego lo levantó De ganchos Y lo tiró Yo dije Si yo me voy Encima de él Me va a pasar lo mismo Tengo que ser habilidoso Tengo que ser rápido Tengo que pensar Buscar la forma En darle Y que no me dé Contragolpearme Ni moverlo Me entrené para pelear Creo que 12 ramos Un poquito más Porque la condición Que tiene yo En esos momentos Estuvo muy bárbara Para poder hacer Ese tipo de pelea Usted Después de esta pelea Ganó el título Peleó contra Humberto González En junio del 91 En el Caesars Palace Allí en Las Vegas Por ese título Que ganó De la CMB En la primera Aquí sí Que me acuerdo Se hizo Ocho rounds Usted fácil Estaba dominando Hasta los Comentaristas También igual Iguales estaban Diciendo eso Los primeros Ocho o nueve rounds Los dominé muy bien No sé que yo Perdido dos Empatado uno O algo Pero No me debió Haber ganado En esa noche Me fui sobre los jueces Porque No sabe lo que sufre Un deportista En levantarse a correr En la dieta En resguardarse Para que vengan Unos pinches jueces Ineptos Y digan no Y eso sí Eso fue lo que yo dije Eso fue lo que dije Pero Ahora veo que el boxeo Así es De modo Dije yo Me tocó Y así como le tocan A muchos Por eso los jueces Y mucha gente Hasta ha parado De mirar el boxeo Por esa mera razón Y por eso ahora Miran el Que es el MMA Que miran Exactamente Porque Por todos los jueces Y ya Se enfadaron Hasta los mexicanos Que antes era El primer deporte Que miran Del boxeo Y hasta ellos Ya también andan En el MMA Es cierto Ahorita Aborratadas Están las arenas De artes marciales Mucha gente Mucha gente Escuchando Cuando usted Ese mero Momento Donde lo anunciaron Que él ganó Que es lo primero Que vino a su mente Pues aceptar Derrotas Y aceptar Las victorias Así como se reciben Simplemente Tratar de Enfocarse Que habíamos hecho Y tratar De hacerlo Mejor La próxima vez Tuve la revancha Con él Yo creo Que dejé Más claro Quién era mejor Lo tenía yo Noqueado En 10 rounds Eso fue En Los Ángeles Creo que En 92 93 Y lo tenía Y lo tenía Y lo tenía yo Listo Lo más Quería llegar De pie Nuevamente A la decisión Porque tenía La pelea En puerta De Michael Carvajal Por el Millón De dólares Y eso Iba a ser La próxima Pregunta ¿Qué piensa Que la mera Próxima Pelea Para él Ganó La más Grande En ese Tiempo La primera Pelea Millonaria De ese peso De ustedes De 108 Le voy a decir Algo Un poquito Más Cuando Me nombran Retador Oficial Para pelear Con la Chequita González Estaba La oferta Con Michael Carvajal González Para pelear Por el Millón De dólares Se acerca Me apoderado En ese momento Que era Rafael Mendoza Y me Dicen Te damos 30 mil Dólares Para que Dejes Pelear A chiquita Con Carvajal Pues yo Dije ¿Quién te da 30 mil Dólares Regalados Y espero Pero en ese Momento Me jalaron Otras personas Y me dicen No Vamos a pelear Con la chiquita Me dice Porque al ganarle Tú a la chiquita Tú vas por El millón De dólares Y yo dije Tienes razón Y le voy a ganar Este chico No me gana Entro y le digo A Rafael Mendoza Voy con la chiquita Se encabronó Rafael Mendoza Como no se pudo Imaginar Porque claro El de la taquilla Era la chiquita Porque es un peleador Fuerte aguerrido Que sale a dar todo Y son espectaculares Sus peleas Y sin embargo En el décimo round Mendoza Estaba que no lo creía Porque le estaba yo Ganando a la chiquita Inclusive Mendoza Dijo Que ya tenía Y yo noqueaba A la chiquita Que si se leía Un poquito más Contundente Se acababa esto Y se acababa el negocio Pero llegó de pie Y para asusto de todos Le vuelven a dar la decisión Y dice la chiquita En sus vestidores Ya no quiero pelear No quiero seguir Me ha pegado Como no hay Y no lo ha hecho En 24 rounds Y le dijeron Que no anuncie su retiro Que se esperara Después de dos Tres meses Le anuncian Que va con Carvajal Por un millón de dólares Pues ya era otro modo De pensar Y fueron ellos Y de todas esas políticas De todo eso Lo que anda diciendo ¿Algún momento Le mató La motivación De seguir a este deporte? No al contrario Siguí enfocándome Y buscar otras oportunidades Pero en 1997 O en 96 Me vuelven a dar la oportunidad De pelear con Con Michael Carvajal Y pierdo Y un año después Vuelvo a pelear Por el título del mundo De la OMB Y me vuelvo a coronar Campeón mundial De la OMB Y empiezo Un mini mosca Con otro mexicano Jesús Trump Jesús Trump Si Y allí mismo En el foro De En ahí mismo Exactamente Si Esa pelea De Michael Carvajal Él siempre Ha dicho yo Que era uno De mis favoritos ¿Ya se acuerda De esta pelea Contra Michael Carvajal? Si era así fuerte Como todos dicen Pues Le voy a decir algo Jamás sentí la pelea De la chiquita González Su pegada Ni de Michael Carvajal O Ni quizá Era más dura Que la de ellos Vuelvo a repetirle También Con Michael Carvajal Bajándome De ahí El presidente De ese organismo Me dijo No sé que vieron Los jueces Tú debiste haber ganado Pero ya dieron la decisión Y ni modo Igual Veo Veo todavía La pelea De Michael Carvajal Y no pudo haber ganado También Pero en fin Influyen muchas cosas También Usted después de eso Tenía muchas peleas Con a Jesús Chong Ganó el campeonato De la OMB ¿Qué se acuerda De esa noche Ahí en el Forum Cuando ganó ese título Y ganó otra corona Por la segunda vez? Pues Me sentí yo grandioso Realmente Veritan No quería aceptar La pelea Porque tenía Un estilo Muy difícil Chong Y yo le dije No va Me dice Tienes que preparar La conciencia Porque este es Muy toscudo Me dice Ir a golpes Por cualquier ángulo No se mete con la cabeza No le digo No me va a hacer nada Este hombre Y fuimos Cosa que le estamos Dando una paliza Diez rounds Y creo que en el onceavo Me fui con él A bajarme Y tal y cortaba De la ceja Llego a la esquina Y me dice Veritan Estás loco Te dije que no te pararas Y es lo primero que haces A boxear el último round Y demostrar quién eres Y así fue Salimos del doceavo round A pegarle una paliza Y vuelvo a ser campeón del mundo La próxima pelea En la primera defensa Pelea con Juan Juan Domingo Córdoba Juan Domingo Córdoba En Buenos Aires Argentina Y otra vez Perdió el título En la primera defensa ¿Qué se acuerda De esa pelea? Pues tuvimos también Una preparación genial Al llegar a Buenos Aires Llegamos dos semanas antes Pero llegamos Con un clima Muy acalorado Con todo lo que da Santiago Estero Y me enfermé Faltando como Tres días Cuatro días antes La pelea Con una gripa Tremenda Pues ya estábamos ahí A darle No se puede posponer No se puede hacer nada Hicimos lo mejor Que se pudo Creo que también Cerré fuerte Los últimos rounds Pero no fue creo Lo necesario Para poder ganar Pero sin embargo Igual dicen Toda la gente Que gané Pero en fin Las manos Son a ellos Unos meses después De esa pelea Peleó ahí En el Olímpico Arditorio En el histórico Olímpico Arditorio Ahí en Los Ángeles Contra Tomás Rivera Ronocchio Ahí le voy a decir algo También Sí, sí, sí Ahí le voy a decir algo También Este fue en título Mosca Que también Es del IVA Que también es Campeonato del Mundo Fue campeón del Mundo Creo Oscar de la Hoya Igual Ajá También Pero peleó en ese título También creo Este Este Canijo Ruso Que también es Campeón Mundial del IVA Ajá Y le dije Pues sí Es un campeonato Más que tuve O sea Que no fui campeón del Mundo Sino tres veces El IVA Si era Considerado Muchos tenían Ese título También Sí Yo sé que Ahorita al momento Anda saliendo Un documentario De ese Auditorio Histórico Del Olímpico De Los Ángeles ¿Qué se ocurra de usted? Creo que fue El primer lugar Que empezó a hacer box Ahí ¿No? Sí Este Ya desde 1924 Si me hace algo así Sí Este Ahí salía El Chicanito El Chicanito O sea El primer Este El Baby Se llamaba Baby Alberto Arismendi El primer Mexicano Campeón mexicano Peleó allí también ¿Qué se acuerda De pelear Ahí en ese En ese lugar Con toda la raza Ahí mexicana? Pues Es algo grande Porque le vuelvo a decir Esa plaza Pues muy sonada Muy concurrida Por muchos peleadores Por mucha gente Por muchos mexicanos También cuando me llenó Jorge Arce Pues que le digo yo Ganar Y que se me volvió a escapar La pelota En el mundo Lo tenía yo Noqueado En cinco rounds No puede ser posible Que a un peleador Que está cortado Se vaya a una decisión técnica Cuando yo estoy ganando Cuando yo lo tiré En el tercer round Cuando yo debía estar Arriba En las tarjetas Y le dan La decisión técnica A él En seis Yo dije Wow Pues también Me tuvo comprado Lástima Que no había una empresa Que me respaldara Como respaldaban A la chiquita Como respaldaban Al travieso Porque siempre El travieso Ha sido una persona Muy cuidada Muy protegida Pues se me volvió a escapar La oportunidad De ser cuatro veces Campeón del mundo Y la revancha Este Fue Allí en México ¿Qué se recuerda De esa revancha Con Jorge Garza? Pues Ya estaba yo retirado Me retiré Y Llego A la oficina Un Un mes de febrero Y me dice Beristán Ahí está la pelea Con el travieso Les digo Venga No que no estás retirado Pues con este Sí Lo que venga Es bueno Pero ya la preparación Ya la edad Se me venía encima Y ya no Podía yo marcar bien El peso Muchas dificultades Y salí muy bien Para mí que estaba yo Ganando los primeros rounds Y ya salí Y me sorprende Con un recto Al plexo Terminando el cuarto round Que ese fue el que me dejó Estropeado Para el quinto Salí el quinto round Ya acabando el quinto round Y en un gancho Al hígado Que me lo pegó En el codo Y parte del hígado Y ahí fue Ya no pude levantar Por lo lastimado Que me dejó En el cuarto round Ese mismo año Peleó Con Rafael Chávez Al último del 2004 Y luego no peleó Por tres años Después de eso ¿Por qué ¿Por qué parió Allí de pelear En ese tiempo? Acabando eso Porque era Mi retiro En Campeche Si lo había pensado Así lo habían pensado Gente que me apoya Y pelear por un campeonato Nacional Pues ese era mi retiro Me retiré Sin embargo Regreso Para hacer campaña En los pesos Supermoscas Hice tres peleas En el terreno Supermoscas Ganadas Me coloqué Como sexto Del mundo Y vuelvo a hacer otra Aquí mismo En México Cozumel Donde ya me costó Mucho trabajo Dar el peso Porque mi cuerpo Ya era otro Ya no podía Mantener un ritmo De peso Mi cuerpo Había devarnecido O había dado Lo que tenía que dar Y perdí decisión En diez Y dije Ya no puedo Mi cuerpo Ya no quiere Yo si quiero Pero mi cuerpo No Y opté Por decir adiós Ya definitivamente Y esa última pelea Fue en diciembre De dos mil Ocho Contra José Contra José Salgado Y este Él estaba en Vito En quince peleas Había anocado Catorce Y luego Este todavía Lo llevó a la distancia Yo iba ganando Los primeros cuatro rounds Y este Y no sé qué pasó A la mera hora Dan la decisión técnica También fue diferente No me No me ganó Porque Yo no Lo acepto Mucha gente Sino también Los jueces Lo favorecieron Pero yo simplemente Opté por decir adiós Porque mi cuerpo Ya no quería Dije ¿Para qué lucho? ¿Para qué peleo? Mi cuerpo ya no quiere Y dije adiós Ya no Y con eso dicho Pues Perdió esa pelea Pero al mismo tiempo ¿Qué puede decir? Usted lo llevó a la distancia A un joven Que ya no quedó A casi todos Y usted todavía Lo llevó a la distancia Y como dice Usted estaba ganando Unos rounds allí Y más o menos Entre esos años Muchos grandes De ese tiempo Oscar de la joya Este Se estaba retribando Y todos los grandes De ese tiempo Se estaban Y eran como Sus últimos años ¿Qué piensa Del deporte Desde ese tiempo Hasta la fecha? ¿Ha cambiado mucho En sus ojos? Pues Para mí el boxeo Ha sido genial Enormemente En la edad En los tiempos De la chiquita En los tiempos De Julio César Chávez Y yo pienso Que el boxeo No ha sido O no será Como es Julio César Chávez Vino Juan Manuel Márquez También a hacer Una campaña enorme Se colocó Entre los mejores Peleadores del mundo Cuatro veces Campeón del mundo Haciendo historia Pero Chávez Pero Chávez Es Chávez Y este creo Que fue una De las mejores Épocas que hay Donde yo estuve En esa trayectoria En ese género En esa generación Y dije Guau Donde Se llamaba Totalmente La audiencia De boxísticamente Todo el público En general En esa época No quiero decir Que ahorita no Pero ya cambian Las cosas Las cosas Se han cambiado Es muy fácil Pelear en una Pelea de campeonatos Del mundo Cuando en nuestro tiempo No era fácil Teníamos que buscar Realmente Una oportunidad Y seguir batallando Para que nos los dieran ¿Nunca había pláticas En ese tiempo De pelear contra El finito López O Rosendo Álvarez O esos boxeadores? Pues nunca se llegó A contratar A contactar Nada de eso Yo creo que teníamos Diferentes Caminos Aunque entrenábamos Juntos Ricardo López Y yo Éramos compañeros De gimnasio Cuarteábamos Hacíamos sparring Pero nunca se llegó A pensar una pelea Entre él y yo Cada quien Su camino diferente Ahora ¿Qué piensas De su carrera? Pues que debí De haber hecho Más historia De lo que hice Historia Para la ciudad De Campeche Primer campeón Del mundo Cosa que han pasado 29 años Y no ha habido Uno en Campeche Que ha sido Tres veces Campeón del mundo Que ha sido Dos veces Campeón nacional Campeón de Norteamérica Campeón de las Américas Yo creo que he dejado Un legado Un poco Grande Para un campechano Que quiera volver A buscar Esos horizontes Yo no digo Que no haya Ojalá haya Y que pongan El nombre En alto Nuevamente De Campeche Que Campeche Comience a figurar En el mapa Boxísticamente Sería algo genial Porque no quiero Ser una persona Envidiosa Una persona Que tenga celos Que haya Alguien mejor Que yo No Al contrario Me gusta el box Y yo creo Que sería genial Que aquí en Campeche Hubiera una camada De buenos peleadores Y le repito Seguir poniendo En el mapa A Campeche Como lo hice En unos tiempos Aún sigue estando Porque mi nombre Ahí sigue Como campeón del mundo Y todavía lo tienen En la sangre Como usted me estaba Diciendo el otro día Que trabajan En el gimnasio Desde las 6 de la mañana Hasta bien en la noche Sí Ahí estamos Fíjese Estamos de 6 de la mañana A 12 del día Salimos a comer Regresamos a las 4 Y cerramos a las 9 Tengo Un buen grupo De boxeadores Tengo un campeón Nacional ahorita Empiezo Superploma Y ya 10 rounds Que ahí lo estoy llevando Despacito Ya lleva 22 peleas Pero sin embargo Quiero que se fogue Unas 10 más Para empezar a buscar Cosas mejores Hizo 60 peleas Amater Pues lo ando cuidando Porque dicen que es Peleador casero Pero ese es mi trabajo Cuidarlo Ya después veremos Qué sale para él Tengo a unas muchachitas Ahí que ando buscando Una oportunidad En título del mundo Con ella Tiene 8 peleas Pero le veo Con aptitudes Tengo 3 chavos más Que vienen empujando fuerte Pues es mi chamba Cuidarlos Apoyarlos Y ver que sale Más adelante Con ellos Sigo dejando historia Hasta como entrenador Eso sí Qué bueno que salió Con ese tema De muchachas O mujeres En el deporte Del boxeo Y anda subiendo Eso mucho Como se miró En el pasado En el MMA Ha salido Muchas mujeres Que se hicieron Grandes Hasta más grandes Que los hombres Qué piensas de eso De mujeres Especialmente en México Allá se hacen muy grandes Yo le voy a decir algo Las mujeres salen A romperse la mano Tienen más huevos Que los varones Porque Wow Salen a dar Un espectáculo Como se no se puede imaginar Es digno admirarse Es digno respetar La voluntad Que están haciendo Las mujeres Para hacer lo que están haciendo Eso sí Y yo no soy Yo no soy enemigo De que De que no las deje pelear Al contrario Qué bueno Porque están formando Un camino ellas De un porvenir mejor De querer ser mejor En algo Si no por la escuela Por el deporte Y qué bueno Si tienen los dos Estos chicos que tengo Pues ya tienen carrera Qué bueno que tienen carrera Y yo les sigo diciendo Sigasen preparando Porque uno no sabe Uno no sabe Qué puede pasar después Y la escuela es primero Y la escuela es primero Y la escuela es primero Y se los sigo diciendo Para que un día tengan Cómo sobrevivir En cualquier momento Eso sí Y hay vida después Del deporte también Claro Las mujeres Como estaba diciendo Ahorita Para que se mire Que sí es verdad Las olimpiadas Solamente aquí En los Estados Unidos Apenas las empezaron A dejar Pelear en las olimpiadas Y andan siendo más Mejor que los hombres Sí Pues cada Estado O cada país Tiene sus diferentes reglas Sus diferentes estatutos Y ellos sabrán Por qué no lo dejan Y hay que respetarlo ¿No? Pero sin embargo Las mujeres Están haciendo un digno papel De apoyarlas Y por qué no Va a haber una excelente Campaña de mujeres Que luego Van a ser Requeridas Hasta por la televisión Para poder Televisar sus peleas Y no va a tardar Mucho tiempo En que esto pase Y más o menos Como aquí En unos 5 años De ahora Usted Este Piensa en tener Un campeón mundial Pues es mi meta Les digo que tengo Estos niños Y los cuido Como si fueran Mis hijos ¿Por qué? Porque quiero Que sean grandes Quiero estar en su esquina De ellos Cuando lleguen A buscar algo Más grande Los quiero Como si fueran Mis hijos A veces les digo Puto, ustedes Me tienen más loco Que mis hijos Porque vamos Para acá Vamos para allá Ni a mis hijos Pero en fin Esa es Este El modo De tener Esos jóvenes Porque me doy cuenta Que somos papá Que somos amigos Que somos maestros Que somos entrenadores Somos todo En ese momento Para ellos Porque hay que Aconsejarlos Hay que decir Que camino tomar Que tienen que hacer Y yo tuve Una escuela muy grande Que fue la de Beristain Todos los entrenadores Que pasaron Conmigo Que es lo mismo Que le transmito A mis muchachos No digo que ya sé Pero trato de transmitir Lo mejor que se pueda Con ellos Y especialmente Cuando un boxeador Que ha estado allí Ha estado al nivel De ser campeón mundial Y sabe Cómo es después Que se retire uno Sabe qué decirle A estos niños Saben exactamente Cómo se siente Un boxeador Después Antes de una pelea Cómo Portarse fuera Y adentro del ring Pues cómo ser de persona También Es bien importante Esa experiencia Que usted tiene Lo que usted pasó En su vida Y pasar eso A los niños Así es Pues trato de aconsejarlos Yo les digo Véanme 52 años Tuve 28 años En el boxeo No soy una persona Que lo vean tomando En la ciudad Que lo vean fumando Que lo vean en los antros Trato de ser Una persona muy cuidada De que no digan Cosas De esa dimensión De mí Y se lo hago saber A ellos Vean Ustedes tienen 22 años Están en los antros Están en eso No Ya tienen otra vida Diferente Ya son personas públicas Que tienen que cuidarse Y tienen que saber Las cosas Moderadamente Porque ustedes son El ejemplo De esas nuevas figuritas Que vienen saliendo Y mucha gente Le tiene puesto el ojo A ustedes Ustedes saben Lo que tienen que hacer Y cuidarse Y van aceptando Los pontejos Los regaños Y ahí van Poquito a poquito Son chavos Y a quien chavo No le gusta El despapalle Yo sé que va a estar aquí Por 100 años más Y este Si Dios quiere ¿Cómo quiere Que la gente Se acuerde De usted? Pues como lo venía haciendo Como una figura Que soy Que no ha dado Ejemplos en la calle De que lo vean tomado De que lo vean fumando De que lo vean En los antros No doy ese Ese tipo de espectáculos Soy una persona Que se queda en casa Y trato de disfrutarlo Ahora lo más que se pueda Esa es la única forma Que quiero No quiero Que al fallecer O no estén Este mundo Vengan y pongan Algo a mi nombre Porque para qué chingados Lo van a poner Si no voy a estar El chiste es disfrutar Las cosas El chiste es disfrutar Las cosas sin vida Y saber Vivirlas en su momento Eso sí Entonces eso me dice Que usted Tenía la disciplina Fuera del ring Como la tenía Dentro del ring Campeón Muchas gracias Por su tiempo Gracias por estar aquí En este show Y gracias por todos Los momentos Que pasé Mirándola a usted Cuando estaba en el ring Gracias a usted Porque por ustedes Seguimos siendo figuras Porque ustedes Se fijan en nosotros Y una nota en ustedes Es un ejemplo Para muchas personas